Según datos emitidos por el último informe, el Ministerio de Salud del Departamento en solo un día sumó 54 casos nuevos. Esto demuestra que aún estamos en el pico de la pandemia causada por la variante Delta. También eleva el recuento global desde el inicio de la pandemia a 7.646 casos. De estos casos, según el informe local de la Secretaría de Salud, que tiene fecha al 16 de noviembre, 186 son activos, 183 en San Andrés y 3 en Providencia. Los recuperados ascienden a 7.246. Según el mismo informe, el número de personas fallecidas en las islas por el virus ya ha alcanzado los 139 casos. Los barrios más afectados siguen siendo San Luis, Guinea Hensier, Riviera Obreros, Cool House, Back Road y Morris Landing. Actualmente la ocupación de la unidad de cuidados intensivos está en un 57%. Actualmente en nuestro archipiélago la variante Delta es la predominante. Esta, que ha demostrado ser muy contagiosa, tiene un elevado aumento de la transmisibilidad y la capacidad de causar una forma grave de la enfermedad, por lo que la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como variante preocupante en las zonas donde ha aparecido. Además, esta variante del coronavirus se propaga fácil y rápidamente entre la población. Invitamos a la comunidad a seguir todos los protocolos de bioseguridad y seguir aplicando los autocuidados para detener la propagación del virus.